1-2, 1-2 Vamos a esperar a ver la cámara en este momento para comenzar lo que es la entrada de la corte y el norco los festejados de esta noche Vamos a comenzar mencionando el compañero de la Fórmula Mauricio Ventura que estará acompañado también a nuestra presentación lo que es la corte y los aulos Muy buenas tardes a todos muy agradecidos con todos, familiares, amistades y todos los que están en esta tarde celebrando lo que es la moda este evento especial es No es todos los días, estamos muy contentos DJ y sin mediar palabras vamos a dar inicio a lo que es el protocolo vamos a comenzar con lo que es la corte de honor y al mismo tiempo también quiero presentarles a mi colega José que va a estar compartiendo conmigo lo que son las palabras de agradecimiento a la animación DJ y lo que es el protocolo de la corte de honor así que sin media palabra vamos a iniciarlo con el protocolo y lo dejo con la palabra de mi colega José bueno, me están diciendo que voy a entrar a las hermanas así que si las hermanas están listas Mauricio me las puede mencionar ellas son las primeras en que entrar luego claro que sí, les pido un fuerte aplauso a las hermanas de lo que son y bueno, un poco de capaz son las hermanas que tienen que estar en este momento hermanas de la novia o novia de la novia, de la novia, eso ahí, gracias si nos pueden desplazar para la cámara y abrir el video, por ahí ok, luego vamos a dar la admisión a los que son la colega José claro, claro, vamos a comenzar con la corte de honor esta noche, que viene formada y conformada con el caballero Anthony Flores Fuentes y Lizzy Espinal, que ya pasaron, se nos acantaron así que vamos a motivar con los siguientes que son Christopher Quinte y Jesse Espinal que pido un fuerte aplauso, por favor con mucho cariño para que se les menciona que pasen el esfuerzo para moderar con la cámara y el video eso son risa que abogate ok, colegas, seguimos con Darwin Barrientos y Meryl del Rulo pasa también les decimos que pasen despacio y lo que viene es la fotografía y el video los hace una sonrisita, colegate ok, vamos a continuar con lo que son las hojitas tan lindas princesas y tan ansiasas por ir a la pista claro, vamos a llamar a las grandes de la casa vamos a llamar a Ashley Espinal y Makayla Coreas un fuerte aplauso para los lindas princesas y allá van a hacer paso a los novios ahí, vamos a pasar despacito para la cámara eso ok, seguimos con los pajecitos de la noche quienes son Francesco Tinet y Yadali Turías pase buen aplauso a ver, agárrenme la mano ahí para la fotografía agárrenme la mano eso eso, póngale póngale la mano póngale la mano se lo va a agarrar no viene eso desde pequeña las mujeres mandan eso se les elegió lo que me está dando eso para que vean bueno llegó la hora ok señores y señores les pido de muy cordial muy cariñosamente que todos se pongan de pie y viene el momento más escenario de la noche así que vamos a pedirle a José que están llamados a los protagonistas porque les estamos acá los disfrutando muy contentos así que ok en este momento vamos a llamar a Romeo Velázquez y Sandy de Velázquez para quien pido Carlos un fuerte aplauso a la mesa a la mesa a la mesa sí señores que sean muy felices el resto de sus vidas que siempre haya amor y paz y que pongan caminame el espacio caminame el espacio para que le den una fotografía a su fiesta a su lugar a su familia a su gente ahí es bueno bueno a la fotografía grupal creo que la van a hacer ¿sí? aquí frente al pastel se pueden acercar los majecitos las hermanas las damas va a la fotografía grupal antes que se den maquillen bailando así que van a aprovechar en este momento pero ¿no? ¿no? Gracias por ver el video.